El cantante pasó el bochornoso momento luego del escándalo sobre la ausencia de V7 en la gira de los 90 Pop Tour. La noche del 28 de noviembre se llevó a cabo el esperado concierto de los 90 Pop Tour en la Arena Ciudad de México. Un momento agridulce se vivió la noche de ayer cuando los integrantes de V7 salieron al escenario a dedicar unas palabras a su público. Luego de haber protagonizado un escándalo en días pasados tras haberse emitido un comunicado por parte de Bobo Producciones del que es director Ari Boroboy. En el que se anunciaba que V7 no se presentaría en el show del 28 entre otras fechas. Cuando tocó el turno de Ari para hablar frente al micrófono la gente comenzó a bucharlo y gritarle cosas hirientes. Lo que de inmediato fue notado por el intérprete y pidió a la audiencia calmarse. Lo entiendo, expresó en el escenario mientras hacía señas con las manos. Aunque no logró calmar el incómodo momento hasta que compañeros de otras agrupaciones lo abrazaron y le mostraron su apoyo. Finalmente los cantantes se presentaron dando un estupendo show junto a JNS, Kebab, Calo, entre otros invitados como Eric Rubin. ¡Suscríbete al canal!